¡Hola, hola! ¿Cómo están? ¿Quieren que les presente este partido como si fuese en los 70's? ¡Bienvenidos a esta transmisión totalmente en vivo y vía satélite! ¡Ja, ja! Hoy estamos con todos ustedes acá, como siempre, en la pantalla de EA Sports. En esta cabina con Mario Alberto Quimpes, Fernando Palomo. Hoy tendremos un lindo partido. ¡Esto es especial! La verdad que estoy un poquito emocionado para ver este partido. ¡Qué privilegio estar acá! Presten atención a sus pantallas porque ahí les mostramos al once del equipo local. Pero, ¿cuánto fútbol hay en un 4-5-1 como este? Sí, primero defenderse, después mucho pulmón ahí en la mitad de la cancha y que lleguen de atrás para acompañar al frente. A continuación la formación de los visitantes. Si no nos equivocamos era un 4-3-3, pero sin extremos. ¡Ojo! El equipo jugando bastante junto en la mitad del campo. Los tres hombres de ataque intercambiando posiciones, tratando de llegar quizá de manera alternada al área rival. Fíjate en el calendario, Marito, por favor. ¿Para qué? Para que me diga si regresamos a esta cancha pronto, porque me encanta este estadio. Ya lo dirán los jefes. La pelota que se pone en movimiento. ¡Esto ya comienza! Me imagino, Fernando, que tenemos por delante un partido que puede llegar a ser espectacular. Perdieron la pelota. Pase bastante peligrosa. Hace bien. ¡Qué mal que le pega la pelota! ¡Mirá dónde se fue! Y bueno, esta podría ser la gran estrella del partido. Y si hablamos de sorpresa, hay que hablar de estos jugadores. En los últimos tres partidos, cuatro bolitos. Jay Spirit. De esto se trata el fútbol. De tocar la pelota de uno a otro entre sí, esperando que el rival comete el error. Sin problemas el balón por el arquero. Caminando, llegó a esa pelota. Alfredo Morelos. Alfredo Morelos. Atento que ahí nomás cae la pelota. Partido demasiado rápido. Ha quedado en posición adelantada. ¡Ay! Qué pena, qué pena, qué pena. Por muy poquito quedó en posición adelantada. Una lástima. Jay Spirit. Ha recuperado ya la pelota para su equipo. Se asoman y la ve clara. Ahí mueve la pelota buscando también el espacio ideal para poder meter el pase correcto. Bueno, recuperación en zona de peligro. Y le pega con un tubo. ¡Gol! Es el primero del partido. Queda mucho tiempo. Yo creo que esto va a seguir aumentando. ¡Ay! Estas distracciones, Fernando, son de risa. Aunque en que la comente tenga que llorar. Porque no se puede dormir. Le robaron la pelota y le convirtieron el gol. Entretenido hasta ahora. Uno a cero estamos. Número 25, Kamar Roof. Se apoya en la raya. Se viene acercando. Ahí va la pelota en el área. Jay Spirit. Calentamos la garganta. Empezamos a gritar a ver qué pasa. Finalmente se ha terminado el peligro cuando la jugada prometía. Jay Spirit. Llega cortando bien y recupera. Ahí se viene la transición a toda velocidad. Avanza firme con el balón. Miren cómo se juntan al bañil levantando paredes. El arqueiro que lo evita. Atento que desde ahí le puede pegar. Puede decirlo. Toca y toca por los costados. Quieren buscar un espacio. Hermosa asistencia y peligro. ¡Gol! Y este equipo lo ha empatado todo de nuevo. Este tiki-taka lo repetimos porque desconcentró a todo el equipo rival. Se escapó solo Mario con las múltiples decisiones que pudo tomar. Eligió lo mejor. Tomó la mejor decisión. Ahora yo no me explico. Ese fortaleza física. Ese desgaste que hizo en esos metros que corrió. Nadie lo pudo parar. Nadie lo pudo parar. Y ahora es el que más disfruta. Y la pizarra por ahora uno a uno. Apenas un minuto de tiempo añadido. Yannis Hagi. James Tavernier. Es así como llegamos al final de los primeros 45. El partido está empatado a uno. No ha podido ser para nada decisivo para su equipo. Está claro, Fernando, que la puntería de hoy no es la buena de este jugador. Buen jugador. Comienza ya la segunda parte. Espero, Fernando, que este segundo tiempo sea mejor que el anterior. Scott Arfield. Se mete muy bien en la línea de pase para quitarlo. Mueven la pelota con mucha tranquilidad. Transporta el balón. Encuentra línea de pase maravilloso. Y han conseguido alejar. El peligro era buena. Es bueno el balón atrás. Gol. Vaya chanfle que le metió la pelota. Señores, volvemos al Tikitaka que resulta imposible defender. Se escapó, se fue solo al ataque. Mario en la contra. Termina festejando. Vaya pedazo de contragolpe. Solito hizo todo y hasta lo definió. Así está la cosa, señoras y señores. Dos a uno. Hay algo que ha notado el técnico visitante Marito. Porque ya ha dado la indicación para que se vengan unas modificaciones. Sí, hay cambios necesarios en un equipo. Y no tiene que ser ni por lesión, ni por táctico, ni porque quiere ganar técnico. Nos preguntamos si este juego de construcción les permitirá empatar el partido. ¡Gran centro! Jugada desperdiciada. Rechazan la pelota. Yanis Hagi. Scott Arfield. Lateral. Ambos técnicos deciden modificar lo que tienen en el campo. Con algo no está a gusto el técnico visitante. Cuando se escape la pelota o en alguna pausa habrá cambios. En cualquier momento se produce el cambio. A ver si logra aprovechar el espacio más pegadito en la raya. Se mira. ¡Qué golazo! ¡Golazo! ¡Qué manera de pegarle! ¡Qué volea maravillosa! Repetimos un centro que fue perfecto. E importante para él. Y otra vez, este jugador que nos deleita con una volea espectacular que no nos vamos a cansar de verle. ¡2! No! ¡5! ¡5! ¡7! ¡7! Hay algo que ha notado el técnico visitante Marito porque ya ha dado la indicación para que se vengan unas modificaciones. Sí, hay cambios necesarios de un equipo y no tiene que ser ni por lesión, ni por táctico, ni por qué tiene ganas técnicas. Maneja la pelota y se acerca al arco rival. Scott Arfield. Enorme pase para que su compañero lo alcance y defina quizás. ¡Y le pega con un tubo! Bueno, están las malas definiciones y las que acabamos de ver. Bueno, la verdad que no han tenido muchas oportunidades en el partido y encima las poquitas que tienen fallan. En 10 minutos se termina todo. Nuevamente una pelota al compañero, no regala una. Está transitando el perímetro del área, buscando un espacio. Morris. Pase bastante peligroso. Había peligro y lo desarmaron ahí nomás. Scott Arfield. ¡Qué gran servicio! Bien, van por fuera para buscar espacio por dentro. Es buena esa pelota. Y así le pega la pelota. ¡Gol! ¡Formidable la comba! Y ahí cae el gol, Mario, como para hacer la alegría mayor, pero que tengan un poco de respeto con el rival, ¿no? Ya les cayeron varios a los otros. Sí, era la guindita que le faltaba al postre. Este gol tampoco va a significar mucho, pero sí una gran goleada. Y le cae otro gol a este equipo que necesita una canasta más grande. Ya lo vieron. Dos minutos más en el partido. Se termina el partido. Esto es todo. La visita se lleva a la victoria. Vaya motivación la que arrastran además de esto. Realmente hoy el resultado no se les podía escapar, ¿eh? Hicieron un partido perfecto. Y ahí tenemos el resultado a favor. ¡Suscríbete al canal!